Sí, sí. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por esta invitación. Es una pena este fenómeno COVID porque cuando Carlos me invitó hace ya algunos meses, el año pasado en realidad, a poder estar con ustedes en la Universidad de Montevideo, yo le dije que sí, por supuesto. Y bueno, todos sabemos lo que estamos sufriendo como humanidad. Así que intentaremos presentar esta charla desde la distancia y agradezco también mucho la presentación primera del director nacional de energía que nos puso el marco de referencia y la charla de Lucía Samaniego que también nos ha enfocado hacia una idea que yo encuentro generalmente. por parte de la República de Uruguay y es tener una propia hoja de ruta para poder establecer la factibilidad o no de la geotermia en este país. Lo que yo voy a presentar es un poquito provocador en algunos aspectos y es justamente plantear a la geotermia como una alternativa para la transición energética de este siglo que ha comenzado bastante turtuoso a nivel de la humanidad. Uno se plantea si estamos o no estamos a tiempo para poder adecuarnos, adaptarnos o ver cómo hacemos con esto del cambio climático. Por todo desconocido que el año pasado tendría que haberse desarrollado la COP25 en Santiago, pero un problema no menor asociado a lo que se conoció como el estallido social, que tiene bastante que ver con todo lo que vamos a estar comentando hoy, hizo que esta reunión finalmente se desarrollase en Madrid. Pero puso en alerta o puso sobre el tapete y sobre el discurso la realidad que como humanidad tenemos que hacernos cargo de que el cambio climático no es un juego, que no es un tema para bestseller, sino que es una realidad que se ha instalado ya en nuestro planeta y esto involucra que hay que pensar hacia una transición energética a una matriz dominada por energías verdes. De hecho, en este momento se habla mucho del hidrógeno verde y veremos también cómo la geotermia va a tener que actuar fuertemente en este hidrógeno verde. El problema es si en realidad nosotros podemos, y digo nosotros y me refiero a los dos países, a Chile y Uruguay, si podemos hacer algo realmente porque somos David contra Goliath. Si uno mira quiénes son los países que más contaminan, que más gases de efecto invernadero emiten, estamos hablando de la superpotencia de China, de Estados Unidos, de India, Rusia, de países terriblemente industrializados. Si pusiésemos dónde está Uruguay, dónde está Chile, en este gráfico sencillamente ni siquiera salen, o sea, emitimos muy poco. Entonces, lo que nosotros podamos hacer en realidad no va a afectar mucho como país, no va a condicionar mucho a la disminución de las emisiones de CO2, pero sí nos va a mostrar y sí va a mostrar a la humanidad que en alguna ocasión, al menos así se relata en la Biblia, un pequeño ser como fue David fue capaz de golpear y tumbar a un gran monstruo como fue Goliath. Entonces, yo creo que las experiencias que en estos países jóvenes, países de Latinoamérica, en donde se pueden estar virando hacia una matriz energética verde, van a ser fuertemente relevantes para un mejor mundo y para una sustentabilidad hacia el futuro. Y esto no es algo que yo lo diga, o sea, ya las voces internacionales son muy grandes, ya hay un consenso a nivel mundial que hay que hacer una transición energética hacia las energías limpias y renovables y eso, en cierto modo, lo que nos está diciendo es que una política energética basada en combustibles fósiles ya pasó de moda, ya hay que pensar en otro tipo de forma de generar electricidad. Y incluso países como Chile se planteó una ruta energética que ya apuntaba hacia una visión más verde de la matriz. Pero la pregunta clave es, ¿es realmente posible una transición energética hacia una matriz verde, descarbonizada y que sea sustentable? Eso es lo que voy a intentar mostrar. Y lo voy a intentar mostrar quizá con algunos ejemplos y algunos ejemplos en Chile, y sobre todo muy basado en la geotermia. Pero antes quiero comentar cómo Chile evolucionó en los últimos años de ser un país con muy poca cantidad de energías renovables, se llamaba energías renovables no convencionales, y en este grupo de no convencionales se incluye la eólica, la minihidro, la biomasa, la solar y la geotermia. ¿Cómo se pasó de tener nada más que un 2% de estas fuentes de energía en el 2007 a casi un 20% en el 2017? Y hoy día podemos ver aquí la evolución importantísima de todas las fuentes de energías renovables que están instaladas en nuestro país. De hecho, si uno ve el último dato, este es un dato de agosto, obtenido por la Asociación Chilena de Energías Renovables, se puede ver cómo el 50% de la matriz energética está basada en Chile, está basada en combustibles fósiles. Tenemos un 25% o 26% de lo que se conoce como energías renovables no convencionales, que incluye eólica, minihidro, biomasa, mucha solar y geotermia. Un 24% de la energía hidráulica convencional y tenemos ya un poquito, un 0,2% en lo que son las baterías de acumulación energética. Sin embargo, al día de hoy todavía tenemos una gran cantidad de combustibles fósiles instalados en nuestra matriz. Estamos hablando de unos 13.000 megas, de los cuales casi 5.000 son de carbón. Y eso es algo que la sociedad está pidiendo cambiar y está pidiendo que se termine. Hay una política energética en Chile, al 2050, que apunta a 0 megawatts instalados con plantas a carbón. El problema o la situación es cómo, cuándo y quién va a reemplazar realmente este carbón, el diésel y el gas. La única ventaja que tiene el carbón, si es que se puede usar como término ventaja, es que el carbón se puede estar quemando 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Entonces, para reemplazar 5.000 megas de carbón que se usa como energía base, se necesita una fuente de energía renovable que tenga esa misma calidad de energía base. Y esa, hoy día, queridos amigos, solamente es la geotermia. Por lo tanto, aquí hay un papel importante y es que el Estado va a tener que tomar cartas en el asunto y va a tener que hacer de la geotermia una cuestión de Estado. Porque es una cuestión, como dijo Lucía, me encantó esa expresión, una cuestión de soberanía energética. Y eso es un tema que muchas veces países gobernados por un sistema liberal capitalista no se tiene muy en cuenta porque, si no lo saben ustedes, todo lo que es la generación de electricidad en Chile está dado por los privados. Hoy día, bueno, estamos en pandemia, pero, por ejemplo, ese estallido social que hubo en Chile en octubre del pasado año demuestra que la sociedad chilena ya cambió, ya dejó de ser una sociedad conformista para ser una sociedad que es capaz de tomar decisiones propias. Y hay un discurso importante respecto a un movimiento que se llama Chao Carbón. Es decir, se acabaron las plantas termoeléctricas generadoras con carbón. Y estamos hablando de 5.000 megas a carbón que hoy día hay aproximadamente un tercio de ellas están obsoletas. Es decir, ya tendrían que haber salido de nuestra matriz energética, pero no han salido sencillamente porque no hay una imposición. Afortunadamente, en 2050 el carbón va a desaparecer de Chile, pero de nuevo la pregunta crítica es cómo vamos a reemplazar el carbón. Y ahí es donde entra la geotermia, sin lugar a dudas. ¿Y por qué es la geotermia? Sencillamente porque tiene un alto factor de planta. El factor de planta, en términos muy coloquiales, es cuánto tiempo de las 24 horas al día realmente se va a estar generando electricidad en una central. Y la geotermia tiene un factor de planta que varía entre el 90 y el 95%. Eso significa que si es una central que su capacidad instalada es de 10 megawatts o de 100 megawatts, podría estar generando realmente 95 megawatts. Para que tengamos comparaciones, la energía solar tiene un factor de planta del orden del 20 al 30 o 35% en zonas con grandísima radiación solar como es el norte de Chile. Otra ventaja de la geotermia es que está distribuida a lo largo de todo el país. Por lo tanto, induce e introduce un concepto de seguridad y equidad energética. Sin lugar a dudas, ayuda a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y eso hoy día es terriblemente importante. Tiene muy bajo impacto ambiental, muy poco uso del suelo. Y además, como ya señaló Lucía, y lo vamos a ver después también en las próximas charlas, tiene muchísimos beneficios sociales mediante lo que es el uso directo. Por lo tanto, la geotermia es la niña bonita de las energías renovables. A pesar de que en nuestros países muchas veces la geotermia ni siquiera aparece en los discursos políticos. ¿Por qué geotermia entonces? Sencillamente, pues como comentaba antes, la geotermia se instala y puede generar electricidad 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Es una tecnología terriblemente versátil, ya es una tecnología que tiene más de 100 años de experiencia generando electricidad en el mundo. Es cierto, es cierto que los primeros años que tienen lo que se conoce como el alto factor de riesgo, porque al principio el recurso geotérmico no se ve. Eso es cierto, pero ahí también, como dijo el director nacional de energía, es necesaria un matrimonio entre la academia, el sector privado y el Estado. Poder hacer toda una exploración geológica que minimice el riesgo de localizar los recursos geotermales va a ser terriblemente atractivo si ese reconocimiento geológico lo hace el Estado. Ya que los privados van a haber disminuido la capacidad de riesgo para poder implementar los negocios geotérmicos. Para desarrollar la geotermia se necesitan varias condicionantes. Una de ellas, y puede parecer una tontería, pero es los recursos geotérmicos. Y ya nos dijo el director nacional de energía que efectivamente los recursos de alta entalpía, es decir, recursos que van a servir para generar electricidad, no están en cualquier parte de nuestro planeta, sino están condicionados por aquellas características geológicas propias que permiten tener fluidos a temperaturas del orden de los 150, 200 grados Celsius o 250 y a profundidades no más allá de los 2-3 kilómetros. ¿Por qué no más allá de los 2-3 kilómetros? Porque a profundidades mayores ya deja de ser técnicamente rentable al día de hoy. Se necesita tener recursos humanos. ¿En qué sentido? En que es una ciencia que tiene, o es una forma de generar electricidad que tiene mucho de componente científico. Por lo tanto, se necesita tener una matriz instalada en el país de profesionales con buen desarrollo científico y técnico. Una economía sólida, nadie se le escapa que los primeros proyectos geotérmicos son caros. Eso es cierto, eso es cierto. Pero ahí hay varios instrumentos, ya hemos visto en varios países cómo con una buena economía se puede llevar a cabo esta suerte de proyectos. Una base legal que dé fiabilidad al privado o al sector público para el desarrollo de la geotermia. Hay capacidades técnicas y analíticas y un componente no menor, que generalmente se le escapa a los economicistas, que es el componente social. En países andinos, los recursos geotermales de alta temperatura están en la cordillera, donde también viven bastantes pueblos originarios. Y hay todo un trabajo que hacer con ellos para conseguir la aceptación social. La geotermia tiene además mucha facilidad y mucha versatilidad. Como ya se indicó antes, si la temperatura del reservorio es superior a los 120, 110 grados Celsius, hoy día con la tecnología actual se puede generar estricidad. Pero si es inferior a esa temperatura, se hace el uso directo, que puede ser directamente usando fluidos templados o calientes, o mediante la bomba de calor. Y eso es lo que vamos a ir viendo poco a poco en esta charla de hoy. Es una fuente de energía que es constante en el tiempo y eso da estabilidad y seguridad. Ahora, de manera muy esquemática, este es un esquema que uno puede sacar de muchos libros y generalmente no responde a nada, nada más que sirve para las clases. Estamos hablando que para generar electricidad, se necesita, mediante pozos productores, llegar a lo que se conoce como el reservorio geotérmico. Es decir, esa unidad de rocas que está a profundidades en general, en promedio, entre 1 y 2 kilómetros, y voy a donde hay un fluido de alta temperatura y alta presión, y mediante pozos productores, voy a llegar al reservorio, y voy a extraer el fluido, que lo voy a llevar después a una planta de generación eléctrica, y en función de la naturaleza del tipo de fluido, así tendré una planta de ciclo binario, una planta de vapor seco, una planta flash, diferentes tecnologías, no voy a entrar al detalle, sería demasiado tedioso, pero que finalmente lo que van a permitir es mover una turbina, y en el momento que yo muevo una turbina, ya puedo, mediante un generador, generar electricidad. Después, este fluido, una vez generada la electricidad, lo voy a reinyectar al reservorio, por lo tanto, podemos decir, y hoy día se considera a la geotermia como una energía renovable, ya que el fluido lo saco del interior de la Tierra, lo mando a la planta de generación de electricidad, y después lo reinyecto al reservorio. El principal problema que tiene la geotermia es que cuando uno está parado aquí arriba, en superficie, no sabe exactamente dónde está el reservorio, no sabe las dimensiones del reservorio, no sabe las características del reservorio. Es decir, no es como la energía solar, que hoy día, mediante cualquier dato que podamos sacar de la NASA, podemos saber cuánto es la radiación solar que hay en cualquier punto del planeta. Aquí hay que hacer mucha investigación en geosciencias, con diferentes técnicas geológicas, geoquímicas, geofísicas, para poder llegar a conocer y determinar dónde está el reservorio y las características del reservorio geotermal. Es decir, estamos hablando de un proyecto geotérmico que puede tener, en promedio, ocho años de duración, desde que se comienza hasta que se genera la electricidad. Y ocho años en nuestros países son generalmente dos gobiernos, y aquí hay un tema político. Tiene que ser el Estado el que tome determinaciones, es decir, realmente la geotermia va a ser una cuestión de Estado, porque claramente si el gobierno X comienza la etapa de exploración, ese gobierno no va a ser quien corte la cinta. Entonces hay que tener altura de miras, hay que tener visión de Estado para poder apoyar esta suerte de proyectos de largo aliento. Prácticamente es así como funciona entonces una planta, nuestro posto de producción, después el fluido, el líquido, el vapor, en función de la naturaleza, hay diferentes tipos de tecnología, va a mover la turbina y vamos a generar electricidad y lo vamos a reinyectar. La distribución hoy día en el mundo, al 2015, había aproximadamente 12.500 megas instalados para generar electricidad y Sudamérica era el único continente sin generación de electricidad, lo cual ya cambió con Cerro Pabellón. Esta es una vista de la planta Cerro Pabellón, la primera planta de generación de electricidad en Sudamérica, a 4.500 metros sobre el nivel del mar, la desarrolla la empresa Enel y Enap, genera 48 megawatts eléctricos, aquí tienen una visión un poquito más de detalle, con los piping, los diferentes pozos, lo que es importante es que esta pequeñita planta, estamos hablando solamente de 48 megas, permite generar la energía suficiente para más de 165.000 hogares, es decir, una ciudad de tamaño medio. Se evita la emisión de más de 166.000 toneladas de CO2 al año y esta planta de 48 en este momento está en expansión, el módulo 2 se está construyendo aquí, 33 megas más, o sea, a final del año próximo tendremos 81 megawatts, geotérmicos instalados en Sudamérica, solamente en Chile. El problema es que hay otros muchos proyectos que ya se desarrollaron en Chile y que sencillamente quedaron en una situación de stand-by y quedaron en una situación de stand-by sin tener una respuesta clara, muchas veces por problemas meramente económicos, no porque no haya recursos económicos en que el precio de la electricidad bajó mucho, se hizo una electricidad, un precio bastante más barato, y en ese sentido el privado no ve en la geotermia un negocio. Y no es que no haya recursos geotérmicos en Chile. Este es un informe que se hizo en la mesa de geotermia en 2017, donde participó la academia, el privado, el sector público, el ministerio, y con los datos disponibles a la fecha, se obtuvo que el potencial promedio que se podría instalar al 2050 si se diesen las condiciones económicas adecuadas sería del orden de entre 2 a 4.000 megas. Eso no significa que este sea todo el potencial que hay en Chile, es sencillamente lo que podría estar operando con unas condiciones, si se diesen hoy día las condiciones económicas adecuadas, podría estar instalado al 2050. El potencial es mucho mayor. Pero, como ya nosotros analizamos hace ya cinco años, publicado en este paper, hay bastantes barreras a la geotermia, tanto barreras políticas, barreras geológicas, barreras económicas, y es impresionante porque en este sentido Chile se ha configurado como el espejo de Latinoamérica, o al menos de Sudamérica. Si lo que haga Chile es la geotermia, los otros países están viendo cómo lo estamos haciendo, bien o mal, para seguir las buenas o las malas experiencias. Así que es una gran responsabilidad como país. Pero además, como ya también comentaba Lucía, no solamente la geotermia se usa para producir electricidad, sino que si nos vamos a estos rangos de baja temperatura, está lo que se conoce como el uso directo de la geotermia, que quizás es la gran desconocida, y sin lugar a dudas es el futuro para la transición energética de nuestros países. Y no, de nuevo, uno puede ver la experiencia internacional, ya nos mostró algo también Lucía, pero yo me voy a quedar con algunos datos. Por ejemplo, Islandia, el 90% de las casas están calefacionadas con geotermia. Claro, algunos me podrán decir, sí, pero es que Islandia está en mitad de la dorsal medio atlántica, entonces es normal. Ya, vayamos ahora a un país frío, como es frío geológicamente hablando, como es Suecia, y el 20% de las construcciones están calefacionadas mediante bombas de calor. Un país frío geológicamente hablando, como es Suiza, 90.000 bombas de calor geotermales instaladas. Yo conté el estudio que está haciendo para Uruguay, y me pareció contar que había una suerte de unas 4 o 5 experiencias con bombas de calor. En Chile creo que hay unas 10 o 15. Entonces, son otros órdenes de magnitud. Fíjense, Túnez, 244 hectáreas de invernaderos calefaccionados. Bueno, y Estados Unidos, por supuesto, todo es grande. Este es el futuro. El uso directo es realmente el futuro. ¿Y por qué es el futuro? Bueno, la bomba de calor, este ya lo mostró también Lucía, la bomba de calor cada vez se están expandiéndose más, y más, y más, y más, y más. Y es el futuro porque es muy práctico de hacer, y porque es terriblemente democrático. Una bomba de calor se puede instalar en cualquier parte del planeta. Lucía nos explicó con unas esquimitas muy ilustrativos los diferentes tipos de colectores, colector horizontal cerrado, vertical cerrado, o intercambiador abierto, en función de si se usa o no se usa el agua. Y la bomba de calor funciona de una manera terriblemente eficiente y puede servir para calefaccionar y para refrigerar. Y en países como los de Sudamérica, en donde en invierno, en algunos de ellos son fríos, y en verano son calurosos, la bomba de calor es la forma más eficiente de tener este sistema de calefacción y no tener que usar, por ejemplo, diésel. Pero podemos ir hasta más lejos, porque ¿qué pasa si en lugar de estar usando los primeros metros del subsuelo, profundizamos un poquito más? La temperatura de los acuíferos puede ser un poquito más alta y en lugar de estar hablando de calefaccionar una casa, a lo mejor podemos calefaccionar una industria. O podríamos llegar a calefaccionar grandes sectores industriales o, ¿por qué no?, llegar a calefaccionar toda una ciudad, lo que se llama calefacción distrital. ¿Es cierto que aquí vamos a tener que hacer perforaciones más profundas? Sí, es cierto. Pero fíjense lo que era Requiabic en los años 30, una de las ciudades más tóxicas, con el aire más contaminado, porque se calefaccionaba con carbón, y con leña, y después Requiabic es una de las ciudades con el aire más limpio, sencillamente porque se calefacciona con geotermia. Esta es una imagen de un día cualquiera, de un invierno cualquiera, de un año cualquiera, en la ciudad de Coyhaique, en el sur de Chile. También podría ser Temuco. Estas dos ciudades tienen el dudoso honor de ser las ciudades con el aire más contaminado de Sudamérica. Esto se podría solucionar con geotermia, de calefacción distrital. Aquí la gente se muere, y la gente no puede hacer educación física, los chiquillos no pueden hacer educación física, sencillamente porque no se pueden respirar durante algunos días. Y la calefacción distrital no es un sueño. En Europa hay experiencias muy exitosas, hay 200.000 viviendas en París, donde no hay ningún volcán próximo que se calefacciona con geotermia. Hay sistemas de calefacción distrital en Alemania, en Dinamarca. O sea, es una tecnología que hoy día ya existe, hoy día ya es una realidad. Nosotros a pequeña escala, como indicaba Lucía, también ya hemos mostrado que se puede hacer. Y esto es un proyecto que hicimos con fondo de un gobierno regional en Aysén, en Patagonia, donde lo que hicimos fue sacar la leña de las salas de clase mediante una bomba de calor geotérmica. Esta es una bomba de calor geotérmica. El tamaño es el de una lavadora, o sea, es una cosa bien simple. Y mediante el intercambiador de calor, como ya se explicó, se saca agua de un acuífero que está a unos poquitos metros de profundidad, se pasa por el intercambiador de calor, se calefacciona al colegio y se reinyecta el agua. Conclusión, sacamos la leña de las salas de clase y los chicos en Coyhaique, en este colegio, se calefaccionan de forma eficiente y amigable con el medio ambiente. Pero también podemos hacer invernaderos, y este es un invernadero también en Aysén, donde las temperaturas en invierno pueden ser de los 4 grados o hasta bajo cero. Aquí, para responder una pregunta que alguien hacía, ¿cuán extensa tiene que ser la zona para poner los colectores horizontales? Aquí estamos haciendo, digo, estamos haciendo porque los propios investigadores del SEGA se involucraron con una retroexcavadora y es aproximadamente, efectivamente, una cancha de tenis. Esto era una cancha de fútbol, entre comillas, porque estamos hablando de un invernadero en un recinto penitenciario. Y entonces tiene un fuerte componente social, porque de repente los reclusos van a aprender un oficio, que es el de agricultor, y van a poder estar cultivando verduras durante todo el año gracias a un invernadero geotermal. Esto hoy día se puede hacer. A mayor escala, bueno, se han instalado, por ejemplo, en Puerto Vargas, un hotel calefaccionado con geotermia, donde además con bomba de calor se tiene una calefacción bien adecuada, además se genera agua caliente sanitaria, una inversión de unos 90 millones de pesos y un tiempo de retorno, que Daniel bien preguntaba, de la hora de 16 meses para esta instalación. O este colegio, el Colegio San Javier, en el sur de Chile, bastante grande el colegio, 22.000 metros cuadrados instalados, calefacción y agua caliente sanitaria para este colegio y un tiempo de retorno de 38 meses. Pero además uno puede tener muchísimas otras aplicaciones, invernaderos, producción de vinos, producción de leche, producción de cerveza, secadero de alimentos, plantas, o sea, cualquier producto, cualquier actividad industrial que necesite temperatura constante, se puede hacer con una bomba de calor geotérmica. Incluso el Estado puede tomar parte en general, en calefaccionar hospitales mediante bombas de calor geotérmica o mediante esta tecnología de uso directo, como ocurre, por ejemplo, en Nueva Zelanda. Y nosotros incluso levantamos un mapa de calor y un mapa de la estimación de qué profundidad habría que perforar para calefaccionar con bombas de calor geotérmica en la cuenca de Santiago, donde vive prácticamente la mitad del país. Y las profundidades son realmente irrisorias. Estamos hablando de profundidad entre 30 a apenas 70 metros para poder implementar bombas de calor geotérmica. Y en Uruguay, pues, también podría ser, como ya contó Lucía y como espero después escuchar la charla de Eiffel, que en realidad estas figuras son de ella, en Uruguay hay condiciones geológicas aquí, en el acuífero guaraní, que permiten pensar que se podría tener y se pueden implementar perfectamente sistemas de uso directo. Pero incluso yo no estaría tan alocado si dijese que por este sector de acá, donde hay rocas bastante antiguas, capaz que en Uruguay se den las condiciones geológicas para lo que se conoce como sistema geotermal mejorado. El acuífero guaraní es una maravilla de acuífero que es muy profundo, una gran cantidad de agua en profundidad que permite o permitiría el desarrollo de sistemas de uso directo. Estamos hablando de profundidades de 1.000, 2.000 metros. Son pozos profundos, pero con un gradiente geotermal terriblemente interesante que permite aventurar que hay un alto potencial de uso directo en ese sector del país. De hecho, es bien curioso y es bien interesante porque para nosotros, como CEGA, como centro de investigación, nos resulta terriblemente atractivo esta cuenca norte del Uruguay con gradientes geotermales medidos entre 15 y 45 grados Celsius, que es bien parecido a lo que hemos encontrado en la cuenca petrolera o gasífera del sur de Chile, en Magallanes, donde también se podría implementar sistemas de uso directo mediante geotermia. Por lo tanto, uno ya puede pensar que, y me parece fantástico esta idea de la hoja de ruta para poder promover el desarrollo de la geotermia y por qué no pensar en calefacción distrital en ciudades como Montevideo, es totalmente factible, o cualquier otra ciudad en la cual las condiciones geológicas lo permitan. Voy a terminar con un par de datos económicos. Estuve buscando en documentos de Airina cuáles son, por ejemplo, las dimensiones para evaluar la sustentabilidad de las energías renovables y me gustó este triángulo, que hay una dimensión económica, social y medioambiental. Esos tres ejes tienen que aparecer en una balanza a la hora de decir si es o no rentable. Económica es el consumo y la inversión que se realiza para implementar la tecnología, social, las tasas de empleo y gastos en salud y educación y medioambiental, por ejemplo, emisiones de gases de efecto invernadero, consumo de agua y suelo. Y es sorprendente cuando uno pone datos sacados de la literatura, cómo la geotermia es dentro de las renovables, quizá y sin quizá, la que tiene mejores indicadores para la sustentabilidad. El precio nivelado de energía, quizá sacado de Estados Unidos, en Chile es un poquito más caro, pero el factor de planta, por ejemplo, estamos hablando del 91% en promedio. O el uso del suelo es irrisorio o el uso de agua es irrisorio. Por lo tanto, cuando uno mete estas variables que a veces no aparecen en las variables meramente económicas, hacen que los proyectos geotérmicos sean terriblemente sustentables en el tiempo. Vuelvo a recordar lo que tenemos en Chile. Más de 5.000 megas de carbón y hay un potencial de unos 4.000 megas máximo que se podrían utilizar. Esta es la ventana. En el momento que quitemos este carbón del medio, es la oportunidad para que Chile realmente sea una potencia geotérmica a nivel mundial. Para eso, además, se necesita mucha comunicación, mucha difusión, mucho trabajo, muchos seminarios como este, en el cual ustedes me han invitado para mostrar los beneficios, las singularidades y las oportunidades que nos da la geotermia para migrar hacia una fuente, hacia una transición energética realmente verde. Muchas gracias por el tiempo. Eso sería y ahí estamos. Agradecemos muchísimo, Diego, tu presentación realmente muy lucrativa, muy formativa. y nos quedamos con muchas interrogantes y con muchas propuestas. Entre las cosas más importantes, tal vez está que el tema de la energía es una cuestión de Estado. Y básicamente eso es algo que nosotros entendemos que debe ser prioritario para cualquier Estado, inclusive para aquí, para Sudamérica. Recordamos también que las energías renovables han irrumpido en el planeta de una manera explosiva y día a día las tecnologías mejoran, hay innovación, hay nuevos descubrimientos. ¿Quién nos dice que en el futuro las bombas geotérmicas sean mucho más eficientes, mucho más baratas? Y entonces la geotermia ya pase a ser una cosa mucho más viable, mucho más fácil y de fácil implementación. Realmente la presentación, tu presentación combinada con la presentación de Lucía han sido terriblemente ilustrativos para todos nosotros y las estudiaremos en detalle sin ninguna duda. Ahora pasaremos a plantearte algunas de las preguntas que nuestros que los participantes del evento nos están haciendo. Una de ellas se refiere a una estimación de las plantas geotérmicas que existen en Sudamérica porque acá mencionan que al parecer son pocas. Sí, tampoco como que solo es una. Si hablamos en Sudamérica solamente hay una planta geotérmica. A ver, la primera planta experimental se hizo en Argentina en Copahue y creo que estuvo funcionando un par de semanas algo así. Fue un proyecto que se hizo allá por los años 80 otras condiciones políticas. La capacidad instalada era de 760 kilowatts o sea, ni siquiera era un mega. Era un tema más que nada experimental y se abandonó. Entonces, hoy día la primera y única planta en Sudamérica es la de Cerro Pabellón con 48 megas funcionando 100% y en este momento la empresa en el Green Power está haciendo la expansión de 33 más nuevos megas con todas estas limitaciones con la pandemia. Se ha atrasado un poquito el proceso de expansión pero el año próximo se inaugurará el segundo módulo de 33 o sea, tendremos 81 megas instalados. Perfecto. Una segunda pregunta se refiere al gradiente geotérmico en Chile y si existe diferencia entre la costa y la montaña con respecto a cómo evoluciona ese gradiente. Sí, sí. Bueno, aquí yo podría empezar a reírme un poco porque curiosamente no hay un mapa del gradiente de Chile es un tema de información de estado pero no no existen esos datos no existe esa información y no es porque no haya datos es porque por ejemplo la alta cordillera en Chile está perforada por todos lados por las empresas mineras y sería una oportunidad única de poder en todos estos sondajes tener datos de gradientes reales como para poder hacer una buena estimación del mapa de gradientes pero sí claramente Chile tiene una singularidad muy favorable y es que tiene la alta cordillera la mayor concentración de volcanes sobre territorio continental entonces son zonas con un altísimo gradiente geotermal que permite definir que en todo lo que va a ser la cordillera de los Andes habría condiciones al menos a priori geológicamente favorables para desarrollo de geotermia de alta temperatura es decir generación de electricidad y en la costa claro ahí los sistemas son todos ellos de baja temperatura otra pregunta más Diego que se refiere a digamos si existe en Chile una política que acompañe a la generación eléctrica a partir de recursos geotérmicos no no hay una política especial para la geotermia el sistema del libre mercado y el sistema que hay en Chile no hay un desarrollo especial para una fuente de energía respecto a otras entonces cuando se se abren las licitaciones para para ofertar paños eléctricos compiten todas las fuentes de energía y todas las empresas pero claramente no son no es una competencia en igualdad de condiciones porque no todas pueden ofrecer la misma calidad ni la misma flexibilidad que puede dar la geotermia se está intentando cambiar un poquito la este estas condiciones un poquito desiguales a la hora de de presentar las propuestas para que no para que haya un beneficio para la geotermia pero sí para que se se potencie y se privilegie aquella fuente de energía que dé estabilidad y seguridad correcto bueno después este tenemos preguntas si quieren podemos hacer una última pregunta pero tendríamos más preguntas después para la mesa tal vez pero digamos que una última si me permiten una última pregunta respecto a este a justamente lo que ocurre en Chile en Chile con que esos suministros de energía estén en manos de digamos de empresas privadas y bueno como eso influye en las decisiones de Estado respecto a esas iniciativas que pudiera tener el Estado para desarrollar e implementar la geotermia a un nivel mucho más ampliado yo estoy totalmente de acuerdo con esa observación y bueno ahora Chile el mes próximo va a tener la oportunidad mediante un plebiscito de decir si se aprueba la constitución que fue propuesta bajo una dictadura o si sencillamente quiere una nueva constitución elegida y redactada bajo un Estado democrático y ahí hay posibilidades de cambiar algunos aspectos que están en esta constitución que se hizo durante la dictadura en donde el Estado sencillamente es un regulador pero no se hace parte de algo tan crítico como es la energía o sea la energía y lo dijo Lucía es un tema de soberanía energética es un tema de seguridad de Estado y ahí es donde la academia puede aportar bastante en cuanto a la toma de decisiones y en cuanto a las investigaciones que se hagan respecto de manera que las decisiones sean tomadas sobre fundamentos técnicos y científicos exactamente bueno Diego te agradecemos muchísimo tu presencia y la esclarecedora presentación que nos has nos has aportado